Que bonita cara tienes, que bonita cara Tienes mejor culo Tengo yo, mejor culo Tengo yo Con tu cara no haces nada Con tu cara no haces nada Con mi culo Cago yo con mi culo Cago yo No, no, no Por siempre yo Que persone Salta No pasa tres por favor, ya Me dio rara, na Me dio rara , Eduardo ¿Qué te ha grabado por favor? ¡Si! ¡Ya! ¡Ya! ¡¿Qué pasa? ¡Son carnavales! ¡Son carnavales! ¡¿Reaplaza? ¿Reaplaza? ¿Nadie baja? ¡No! ¡No! ¡Ya están creando! ¡Muchas chivasas! ¡No! 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 ¡No estamos bien! ¡No! 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 ¡No!